Hola amigas y amigos, aquí estoy ya en camino a mi trabajo y paré un momentico para desearme un lindo día y decirles que en la tarde les tengo un video muy bonito donde les voy a hablar de muchas cosas, de maquillaje, de la piel, del pelo y muchos productos que usé en el 2016, así que no te lo pierdas después de este video, en la noche lo voy a editar. También quería decirles que ayer aquí en Jersey hubo una tormenta grandísima y la verdad que pasé en casita, muy rico en familia y hoy amaneció muy bonito como ustedes están viendo pero un poco de lluvia. Me parece que ustedes han visto los videos que puse del fin de semana en Atlantic City, ojalá les haya gustado porque se los hice con mucho cariño y mucho amor. Entonces este video es cortico para solamente decirles las cositas que usé en el 2016 para mi cabello, para la piel y para mis cutis, así que no te lo pierdas que va a estar muy bonito e interesante. Besito, las quiero y los quiero hasta el próximo video. Gracias. Gracias.